¡Ok! ¡Esto no funcionó! ¡Pero lo regresamos! Pues al parecer esa no era la solución. Puedo lanzarlo al agua. ¡Cuidado! ¿Qué fue eso? Sigamos juntos. ¿Qué es esa cosa? ¡Auto! ¡Ahora! ¡Ayuda! ¡Andora! ¡Sólo llega el auto! ¡Cuidado! ¡Hay que detener el sonido de inmediato! ¿Y el monstruo que quiso atrapar a Stanley? ¡No puedo ver por las aves! ¡La tengo! ¡Los cinturones! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! 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 Gracias por ver el video.